Hola mis amores, bienvenidos a mi canal Aguirre's Kitchen, les habla su amiga Marta o Martita. Espero y les guste mi canal y se queden, aquí van a encontrar recetas caseras que hago todos los días de día a día para mi familia. Espero y les guste, por favor síganme en mis redes sociales, estoy en Instagram, Twitter y Facebook. Tengo otra página también en Facebook donde me pueden encontrar como Aguirre's Kitchen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!